Seguimos en busca de esa canción perfecta y tratar de perfeccionar lo que hacemos. Hay canciones que nos llegan a nosotros primero, hacemos PASS y otro artista la graba y es un éxito. Eso es lo bonito de hacer música que crea muchos recuerdos, emociones y que lo estamos viviendo juntos y compartiéndolos con el público. Hola, somos Intocable y les mandamos un saludo a todos. Jamás nos imaginamos que en esta época todavía Intocable tuviera, se podría decir, relevancia. Seguir sacando música nueva, seguir disfrutando de conciertos, de tener, contar con un público. Creo que seguimos grabando, buscando la misma canción, no más que mejorarla. Mejorar, sí, la misma canción, tratar de hacer mejores arreglos. No es tanto que nos renovamos y estamos en busca, seguimos en busca de esa canción perfecta y tratar de perfeccionar lo que hacemos. Nuestro más reciente disco nos ha dado muchas alegrías. Modos Operandi lo han aceptado bastante bien. Hemos lanzado, no sé, seis sencillos. Yo creo que han salido de esta producción, de los cuales tres han llegado al número uno en la lista de Billboard. Ha sido un buen disco, una buena producción. El proceso de grabarlo fue increíble. También estamos nominados para los premios, los Latin Grammys. Y súper, de nuevo, agradecidos. El proceso de la grabación, pues, simplemente llegan canciones, las compartimos. Yo creo que cada quien se la imagina de una manera y verla ya cuando lo hace Sprint y con las ideas de que todos nos imaginábamos. Entonces, escuchar el resultado final es increíble, pero el proceso creativo también es muy bonito. O sea, antes de terminarlo y entregárselo a la gente, no sé, lo que se tarde en hacer la canción, no sé, 15, 20 minutos, no existía eso en el universo, en el mundo. Y ver esa parte creativa que ahora existe es algo muy bonito por lo que hacemos música. Hay canciones que a lo mejor escuchamos, creemos que en algún momento había potencial y por alguna razón u otra no se dio o sentimos que llegaron mejores canciones. Pues esas canciones quedan nomás en el recuerdo, así como en el, ya mero, ya mero llegaba a la producción. No, no sé. Pero sí ha pasado de que hay canciones que nos llegan a nosotros primero y que igual hacemos pass y otro artista la graba y es un éxito. Y la verdad, a mí en lo personal me da mucho gusto porque me da gusto por la canción, porque obvio se lo merecía. Hacer música en vivo, los shows, yo creo que eso es como la recompensa de lo que te digo, del trabajo de una producción. El poder ya tener la experiencia de ver al público en vivo, cómo se emocionan con tus canciones, verlos sonreír, verlos suspirar, verlos que a lo mejor van con su pareja y abrazan a su pareja más fuerte con una canción. Ver todas estas emociones que causa la música. Eso es lo bonito de ser música que crea muchos recuerdos, emociones y que los estamos viviendo juntos y compartiéndolos con el público. Son todos, yo creo que la música, somos fans de la música y cuando ves a un artista que le está yendo súper bien, verlos en el escenario, ver también la respuesta de la gente, es muy bonito. Yo veo las nuevas generaciones que están haciendo algo, un movimiento nuevo, definitivamente. Están acaparando redes sociales, plataformas digitales, eventos, el nuevo estilo es gratificación inmediata. Es algo que a lo mejor nosotros no entendemos, no es nuestra manera de hacer, de operar, vaya. Pero definitivamente hay un movimiento que están haciendo algo grande y bien por ellos. A toda la gente que nos está viendo, para que sigan nuestras redes sociales, todo lo que sea grupo, así grupo intocable como es, parejito van a ver la gratification y para que nos sigan en la gira.